Mira, esta donación viene, es decir, nosotros ya veníamos conectados con el medio anteriormente, donde nos han ido tres chicos a capacitar sobre incendios, y bueno, tuvieron contacto con Carlos Mora, que es el jefe, del cual dieron una donación de cinco estructurales completas, chaquetillas, calvineras, y también nos donaron seis equipos de UHF para comunicación. Así que bueno, fue una donación muy importante para nuestra paciencia, que estamos formándonos, y estamos día a día buscando cada una de las herramientas y trabajando sobre lo que es el equipamiento y todo lo que necesitan los chicos para poder trabajar. Claro. ¿Tenés más o menos idea de cuánto cuesta, por ejemplo, una chaqueta de las que les donaron? Y calculamos más o menos que la donación entre todos tiene que ser aproximadamente cerca de un millón de pesos. Claro. Sí, es algo que quizás para hoy en día ustedes decir, bueno, vamos a salir a comprar esto, es muy difícil hacerlo de un día para el otro, ¿no? Exactamente, es imposible. En este momento donde estamos trabajando, que ya hemos estado hablando con ustedes por el tema de la campaña de camión, se está trabajando para las mejoras del cuartel, los chicos necesitan empezar con sus guardias y necesitamos mejorar las condiciones, así que bueno, estamos trabajando firme con esto también. Bueno, también el equipo de UHF, recién yo te decía la chaqueta, bueno, el equipo de UHF también, no es algo económico y es difícil conseguir algo nuevo hoy en día. Generalmente uno va y dice, bueno, vamos a ver si conseguimos algunos usados, pero bueno, esto también los beneficia porque tienen una comunicación de primera y es necesario, ¿no?, para el inicio, ¿no? Exactamente. Sí, es una nación fundamental para nuestro cuartel, es muy difícil llegar a ellos, si bien teníamos un medio de comunicación, que eran dos equipos, pero con estos equipos que han llegado, es algo espectacular que nos ha pasado. Bueno, contame de nuevo entonces, ahora ya que estamos y aprovechamos, ¿no?, con el tema de lo que están haciendo para el camión. Sí, mira, estamos juntando en este momento una rifa, yo la había comentado, de 200 pesos, estamos con la campaña de socios, invitamos a toda la gente a la sociedad que quiera adherirse para ser socio del cuartel, también estamos trabajando con un posible centro móvil a cada un mes y se están trabajando con varios proyectos a corto, mediano y largo plazo. Muy bien, bueno. Daniela, volviendo a esto, ¿no?, al hecho inicial de todo esto que está sucediendo, es por haber generado, ¿no?, un cuartel de bomberos, por tener la necesidad de ayudar. Generalmente uno dice, ¿dónde puedo ayudar?, ¿dónde está el propósito de mi vida?, ¿qué puedo llegar a solucionar?, y siempre está en la necesidad, ¿no?, siempre está allí en la necesidad, y si uno actúa, cambian las cosas, si uno no actúa, y sí, pueden llegar a seguir existiendo los inconvenientes. Ustedes con un grupo de personas decidieron hacerlo, decidieron fundarlo, y se están encaminando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en este año, el año que viene? Bueno, en este año, el primer objetivo es a corto plazo, es traer el autobomba, el camión, que estamos trabajando, y con la ayuda del cuartel de Chipoleti, que serían nuestros padrinos, vamos a ver si lo logramos, y después estamos trabajando sobre la estructura del cuartel, con mejoras, necesitamos construir, necesitamos hacer baños, por eso sería la segunda, y bueno, estamos trabajando en la parte profesional, con los chicos, en la parte social, en la parte educativa tenemos la escuelita de CAF, que también tenemos aproximadamente entre 15 y 17 chicos, los aspirantes, los deberes recibidos, comisión directiva, así que tenemos un grupo muy importante para trabajar en la parte molestiva. Bien, bien, te iba a preguntar justo eso, Daniela, ¿cuántos sabían si estaban haciendo escuelas? Y bueno, vos decías, unos 15 chicos, más todos ustedes, es un número importante. ¿Son todos ahí de rama caída o...? ¿Son todos de allí? Aproximadamente con... ¿Por qué? Sí, perdón, justo te pisé. ¿Son la mayoría de allí de rama caída o son de otros distritos, de ciudad? No, tenemos chicos de ciudad, de distrito, y también de ahí de rama caída, por allá de allá. Sí, bien. De suba de este alrededor. Sabés que a mí en lo personal siempre me intriga esto, ¿no? Y me genera un respeto importante con aquellas personas que hacen algo sin buscar un rédito económico, sin buscar nada a cambio, simplemente por servicio a la comunidad y muchas veces poniendo su vida por delante. Me genera una admiración, creo que mucho más grande todavía, de alguien que tiene un logro, no sé, de una carrera o de un título o de algo deportivo, por ponerle un número o algo. ¿Qué pasa por ustedes, por su cabeza, por la tuya, de decir, esto lo voy a hacer de manera voluntaria? Sí, es algo, es muy lindo decir, participar y poder ayudar al próximo en todo esto, ¿no? Yo creo que lo que decís vos es dar, dedicarle tiempo, dedicar a las familias, dedicar un montón de cosas por estar, por colaborar, por ayudar, por ver cómo puedes mejorar o tal vez en un niño sacar una sonrisa, en un gran poder darle el apoyo, así sea para estar un ratito a hablar con ellos o para acompañarlo o para una emergencia, como puede surgir. Y yo creo que el voluntariado se puede hacer de miles de formas y yo creo que es muy importante para nuestra sociedad. Bien. Daniela, y por último ya, y también relacionado a eso, porque cuando hay un incendio o hay un rescate, siempre hoy en día las redes sociales, ¿no? La gente, los comentarios dicen, a esta gente habría que pagarles un sueldo, o sea, a esta gente habría que remunerarlas. ¿Qué pensás de eso vos? ¿Debería ser así o pensás que sería distinto si fuera remunerado y dejaría de aparecer ese voluntariado y ese amor por el prójimo? Yo creo que empieza a desaparecer la parte del voluntariado, nosotros, todo lo que estamos haciendo desde el cuartel, y, bueno, desde que se trabaja, yo creo que cada uno como persona, cuando hay un voluntariado lo hace en el corazón, porque lo sentí y porque es algo que se lleva dentro de uno, ¿no? Es verdad, el voluntariado nosotros lo estamos generando, los chicos no están cobrando, no cobran un peso, no cobran nada, ninguno, los que están en un cuartel. Es todo a puro pulmón, cada uno tiene sus actividades personales y a la vez dedican tiempo a estos que están dignos y a ayudar a nuestro coche. Daniela, te agradezco y felicitaciones por la donación y, bueno, por lo que están haciendo también. Vale. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande, Daniela. Que tengas buen día. Dale, gracias.